Y esta luz de regreso en 100 latinos dijeron, Luz Jaramillo y Los López están a punto de jugar puntos al doble. Los López en su último juego, vamos a ver si lo logran, que vuelvan a repetir y vayan por dinero rápido y ganen otros 5 mil dólares, o será la familia Jaramillo, no sé. Lo vamos a descubrir en este momento porque round número 3, Pancho Mayela a jugar. Los puntos son al doble, le preguntamos a 100 latinos, las tres respuestas principales están en el tablero, traten de darme la más popular. Además de helicóptero, menciona algo muy costoso en lo que puede transportarse un famoso. Mayela. Avión. Avión, vamos a ver si está en el tablero, avión. Respuesta número 2, no la más popular, Panchito, la voz de la experiencia. Helicóptero. Ni tanta experiencia, Panchito, me quedaste mal. Está helicóptero. Strike. Me voy con la familia. Los Jaramillo. Beto, por favor. Además de helicóptero, menciona algo muy costoso en lo que puede transportarse un famoso. Barco. Barco. Vamos a ver si está en el tablero. Barco. Respuesta número 3, yate. Barco, migui. Dime otra manera de que se transporte un famoso y que sea muy costoso. Limusina. Limusina. Vamos a ver si está en el tablero. Limusina. Sí. Los Jaramillo se llevan 187 puntos contra los 41 de los López. Pero bueno, esto no termina hasta que se acaba. Round número 4. Voy a invitar a Paul y Beto a jugar. Round definitivo. Estamos jugando puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Las tres respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Motivo por el que no dejas propina en un restaurante? Beto. Me atendieron mal. Me atendieron mal. Está en el tablero. Sí, sí, sí. La respuesta número 1. Me voy con los Jaramillo. Concentrado, Beto. Migui. ¿Motivo por el que no dejas propina en un restaurante? Porque no traigo dinero. Porque no traigo dinero. Claro. Vamos a ver si está en el tablero. Porque no traigo dinero. Respuesta número 2. No me alcanzó. Vengo con la capitana. Una respuesta más y se llevan los puntos. Venga, concentrada, Kenny. ¿Motivo por el que no dejas propina en un restaurante? La comida sabía fea. La comida sabía fea. Sí está en el tablero. Van a limpiar los puntos y la familia Jaramillo estaría pasando a dinero rápido. Así que vamos a ver si está en el tablero. La comida sabía feo. Sí. Los Jaramillo lo logran. Se llevan los puntos. Despedimos a los campeoncísimos López. Gracias por haber estado aquí. Se llevaron 5 mil dólares, Panchito. Paul, Sofía, felicidades, enhorabuena. Bueno, los Jaramillo van por dinero rápido. ¿Quiénes son los dos participantes? Kenny y Beto, vénganse para acá rápidamente. Los Jaramillo, primera vez que llegan al dinero rápido. Se llevarán 5 mil dólares a casa.